Mis loas amadas, ya estamos en la cuarta semana de adviento. Estamos en un tiempo santo, ya a la espera de este nacimiento, que también es el nacimiento propio de cada una de ustedes, aquí, aquí en el corazoncito. Volvemos entonces con los cuentos, con los cuentos que esta vez traen al ser humano dentro de toda la dimensión celestial. Comenzamos esta seguidilla de cuentos, primero hablando de que lo primero que llegaba al pesebre o al camino de María eran las piedras, todo el mundo mineral, luego el mundo vegetal, luego el mundo animal, y ahora están ya los humanos, los que compartieron también algunas historias. Aquí hay una muy, muy, muy sobrecogedora, escúchenla bien, un puñado de paja. Una noche María y José golpearon a la puerta de la granja, estaban buscando asilo por la noche. El campesino que les abrió era un hombre tosco, tenía el corazón duro y no le gustaba servir a nadie. A primera vista comprendió que era gente pobre. No tienes nada para pagarse, dijo. Entonces les ofreció un rincón del patio y gruñó con un tono poco acogedor. Solo pueden acostarse en el suelo bajo este techo. María pidió amablemente, ¿no tendrá un poco de paja para cubrir el suelo helado? El campesino la miró con los ojos irradiando de ira. Está bien, le dijo finalmente. Tendrán un puñado de paja, pero ni una brisna más. Él mismo fue a la granja y de su enorme montón de paja, sacó algunas brisnas que le dio a José y volvió a entrar en su casa cerrando la puerta de golpe. José miró la paja y se puso triste, pues sabía tan poco que no sabía qué hacer con ella. María las tomó dulcemente en sus manos y las esparció por el suelo. Fue suficiente así para María y José. Hasta quedó un poco de paja para la cama del burrito y muy pronto se durmieron. Al día siguiente María y José pasaron por la casa del hospedero tan poco amable para darle las gracias y después reemprendieron su camino. El campesino los había despedido refunfuñando. Cuando más tarde salió al patio, su mirada cayó sobre la brisna de paja que habían quedado en el suelo. Una aquí, otra allá. Un puñadito por todas partes y por todos lados. Los extranjeros ni siquiera habían juntado la paja, se dijo él. El campesino no estaba por enojarse cuando se dio cuenta que la paja brillaba en forma rara. Fue a mirar de más cerca. Cada brisna de paja era oro puro. Las levantó, las sopesó y después se golpeó la frente. —¡Qué estúpido que eres! —gritó. Si hubiese propuesto a esta gente dormir en la granja, ahora toda la paja se hubiera convertido en oro. Pero lo que estaba hecho, estaba hecho. Y el campesino del corazón duro pensó entonces en vender estas brisnas de oro. Las envolvió en un pañuelo y salió hacia el pueblo. —¡Es poco! —se decía él—, pero voy a conseguir un buen precio. Después de haber buscado bien y discutido con no pocas personas, encontró un orfebre que le propuso una buena suma. El campesino se flotaba las manos. ¿Qué beneficio iba a sacar del mal servicio que había ofrecido? Pero cuando desató el paño a la vista del orfebre, éste se echó a reír con toda su alma, burlándose de él. Así fue como el campesino no llevó a su casa más que burlas y las conservó más tiempo que el regalo de la santa familia que había querido vender. Vamos por más.